La conductora Mildred González, quien viajaba a más de 100 kilómetros por hora, sobrepasando los 80 kilómetros establecidos en la vía, reconoció su imprudencia e hizo un llamado a los demás conductores a no exceder los límites de velocidad, una de las principales causas de accidentes de tránsito con víctimas fatales. Y es que el trabajo de la Policía Nacional es precisamente garantizar el respeto a los límites de velocidad, como lo estipula la ley. 45 kilómetros en zonas urbanas, 60 kilómetros por hora en pistas y un máximo de 100 kilómetros por hora en carreteras, prevaleciendo siempre las señales sobre las vías. La infracción por exceso de velocidad contempla una multa de 2.500 Córdobas, la suspensión de su licencia por un término de tres meses a un año y la aprobación del seminario de reeducación vial. Las y los conductores deben adquirir conciencia de que realizar esta infracción pone en peligro su vida y la de las demás personas. Ahorita tengo espacio, ¿para qué voy a venir rápido si no hay necesidad? Yo les doy un consejo a todos los conductores, y las leyes, las normas de tránsito, a lo que indica la velocidad. Bueno, la verdad que con la experiencia de andar en vehículos de dos ruedas, pues uno tiene que tener la prudencia necesaria para respetar los límites de velocidad, tanto en carretera abierta como dentro de la población. La institución policial seguirá trabajando con toda su técnica para desacelerar la peligrosidad y la ocurrencia de accidentes de tránsito en calles, avenidas y carreteras del país, garantizando así la seguridad vial de las familias nicaragüenses.